Música Los participantes de nuestro público van a tener la oportunidad de preguntar y responder puntualmente los debates que se van a dar a continuación y adicionalmente para finalizar la apertura de este primer señalamiento dos participantes del público van a tener la oportunidad de preguntar y responder el uno al otro Ciudad de Todos nace como una iniciativa de los estudiantes de realización de televisión y video número 4 de la carrera de medios audiovisuales, nace como un proyecto que buscaba reflexionar sobre cómo los habitantes de Bogotá nos convertimos en el principal problema de la ciudad y cuestionar un poco el que estábamos haciendo para y por la ciudad Hoy se llevó a cabo el conversatorio, tuvimos la participación de 12 personas que venían de diferentes fundaciones, representantes al consejo, un precandidato a la alcaldía de Bogotá Buenas tardes, mi nombre es Alex Bernot, para mí es un honor estar en la Universidad Politécnico Gran Colombiana Bueno, hemos sido invitados a un foro sobre cultura ciudadana y estamos complacidos de venir a compartir con los estudiantes que creemos son realmente quienes nos pueden sacar del caos que vivimos no solamente en Bogotá sino en Colombia El sentido de pertenencia es el amor que deberíamos tener a la ciudad pero es que Bogotá es el lugar de llegada de más de entre 200 y 300 mil personas al año llegan entre 12 mil y 15 mil excombatientes de todas las guerras que tenemos y entonces son muchos pueblos, muchas culturas, indígenas, afrodescendientes, campesinos todos venimos a buscar una oportunidad como son muchos pueblos y muchas culturas no tenemos la cohesión del pueblo Y se expresa este sentido de pertenencia a partir de varios elementos el respeto al medio ambiente, la tolerancia, el respeto a la dignidad de los demás la capacidad que tengamos para entender que esta es una ciudad diversa Que se muevan más por el interés de la ciudad y no por un interés personal que entiendan que las cosas se construyen de manera conjunta, no solamente desde el consejo Los que vienen que se esfuercen, que no piensen en una nota, que no piensen en su futuro y más que pensar en un futuro, de ganar un buen sueldo, de tener un buen trabajo, un buen puesto piensen en que su pasión es lo que van a hacer toda la vida y si les gusta pues hay que hacerlo chévere, hay que hacerlo bien desde un principio Yo creo que acá la conclusión es muy clara nosotros no nos podemos quedar esperando a que el gobierno haga absolutamente todo para que Bogotá funcione nosotros podemos desde nuestra vida cotidiana poner granitos de arena primero, siendo más cívicos, segundo, exigiéndole a los demás que sean más cívicos y tercero, escogiendo mejores gobiernos